Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos y en el día de hoy vamos a reaccionar y tratar de imitar un recopilatorio de agudos de Cristian Castro. Este es un recopilatorio que ha hecho aquí un tipo random, así que venga, bendiño. ¿Eso era? No es agudo, es altito, pero no es agudo. Espérate que se viene, espérate que se viene, que me ha adelantado. ¿Y eso era un agudo? Que ha hecho este recopilatorio tiene el nivel muy bajo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir viendo. Porque claro, si lo haces con falsete es fácil. Pero sin falsete. Sería de cabeza. Este es más complejo, ¿eh? Este, por ejemplo, el tema en general me parece más complejo que todo lo anterior porque es todo el rato agudo pero con un voz natural. Ahí ya es cuando se me pone a mí la voz de ratilla. Esto para mí ya es complicado. Lo que pasa es que me cuesta, es tan alto que me cuesta hacer el vibrato. ¿Lo ha hecho con vibrato? A ver. Sí lo hace pero no... Es un vibrato lentito. El dulce amor que tú me das. Yo creo que sí, que va por ahí. Pero claro, a mí se me pone voz de ratilla y él tiene un timbre muchísimo más hermoso, por supuesto. Por eso él está ahí y yo estoy aquí. Y por cierto, aquí está tela de jovencito en nota, ¿eh? Muy bonito, muy bonito, con muchas clases, ¿eh? Eso, por ejemplo, me resulta súper complejo. Es mi corazón así. Así varias veces. Cuando todo el tema está arriba es una locura. Es que se me pone voz de mierda. Yo cuando llego tan agudo, ya que ya llego, pero mi voz se cambia demasiado. No, tío, no, esto ha sido una hijita de olla total. Además es que es... A ver, lo voy a poner, lo voy a poner. Esto ha sido muy, muy, muy bestia. ¡Guau! Además es que se le queda con un tono guapísimo. Lo voy a intentar hacer encima. Vale, chicos, os anuncio que acabo de morir. Acabo de morir. Es que el problema es ese, que no se trata solo de llegar al tono. Que llegar, pues se llega. Se trata de hacerlo con un timbre hermoso. Esto es complicadísimo. Qué barbaridad. Pero es que luego el tipo se pega todo el concierto haciendo estas burradas. Yo ya estoy perdiendo la voz. Es que a mí se me va el rollo demasiado heavy. Joder, tío. Es que es extremadamente alto. Y las tías, las tías ahí rozándose. Oh, no podrás. El cover que hicimos. César y yo. Yo ya estoy perdiendo la voz. Oh, yeah, 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 yeah. Eh. Si tú quieres mi amor Mi amor Yo te quiero a morir Tú procuras las cosas Es que parezco un niño Gracias por ver Viste Vos lo viste Vos lo sentiste en el pecho Creo que eso es lo más alto que puedo llegar Eso es lo más agudo Ha venido hasta mi perro Ojo, ha venido hasta mi perro en plan de Tío, ¿estás bien? ¿Estás muriendo? Mira, ha venido mi perrito preocupado Porque es tan pequeño Que se cree que su dueño está ya totalmente loco Mira, ¿quieres hablar por el micro? Cuéntales algo a la gente Cuéntales algo a los televidentes Cuéntales lo que quieras Venga, despídete tú del video, Nero Bueno, y hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan gozado ustedes Siento que mi padre esté tan loco Pero ha sido un video sin igual Así que déjate una patita para arriba, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo video Adiós Adiós